Ok, seguimos. Bueno, les estaba diciendo en el video anterior que además de la etiqueta, que la podemos cambiar si queremos, y de la información que nos está brindando Dynamic Data al momento de crear un objeto, por lo demás está vacío. Me refiero a que está vacío porque no tiene todavía variables dentro de ese objeto. Ok, entonces, fíjense que aquí estaba solamente activo por ahora esta. Podemos crear tantos objetos, Dynamic Data, como querramos. ¿Está bien? Yo voy a crear uno solo. Y aquí el nombre que le da por defecto, como les decía, es DD, pero también yo puedo colocar aquí otro nombre y me refiero al objeto por, bien, por DD, que es válido, o bien, por el nombre que le coloquemos. Yo lo voy a dejar así con DD. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar esta herramienta. Esta herramienta es más o menos sencilla de usar. Esta también. El orden de complejidad como que va de izquierda a derecha. Vamos a crear una variable, aquí, y aquí por defecto me está diciendo que va a crear una variable tipo flotante. Aquí la están llamando propiedad. Agrego una propiedad, herramienta de, para agregar propiedades. Entonces, vamos a seleccionar el tipo, aquí aparece por defecto flotante, como les acabo de decir, pero fíjense todos los tipos que podemos utilizar por acá. ¿Está? Bueno, yo voy a dejarlo en flotante, y voy a crear dos variables. Una es que voy a llamar ancho, y otra es que voy a llamar largo, para crear un croquis. Es más, voy a crear tres. Ancho, largo y alto. Entonces, cuando le doy a OK, me aparece aquí la opción. Primero, el nombre. Y fíjense que el nombre, sigue aquí dos puntos, esto significa que DD es parte del nombre. ¿Está bien? Todos los nombres que se crean acá, van a empezar con DD. Y yo le voy a colocar aquí ancho. ¿Pudiera ser más específico? Ancho de un, de un paralelepípedo, ancho de cualquier cosa. Lo voy a dejar así simplemente, ancho. Y le voy a dar un valor, de, por ejemplo, 100. Este nombre, como vimos ahorita, que decía float, si se me escape, le doy a OK, la variable, la propiedad, se va a llamar float. Pero bueno, le coloqué ancho. Aquí donde dice valor, le coloqué 100. Si no le coloco aquí ningún valor, entonces, le va a asignar el valor de cero. Y aquí, hay un grupo en donde se va a almacenar esta propiedad. Ahora, el grupo que crea por defecto se llama grupo por defecto. Podemos cambiarle el nombre y llamarlo, vamos a llamar aquí, parámetros, parámetros, voy a llamarlo así, parámetros fijos. ¿Está bien? Entonces aquí, voy a ubicar en este grupo, voy a ubicar parámetros fijos. ¿Sí? Como su nombre lo estoy indicando. Y aquí, hay una sugerencia de la herramienta que estoy, voy a colocarle. Voy a colocarle aquí, esto, o vamos a colocarle aquí, ancho, de, una, parámetros, un, parámetros, 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 y le puedo dar punto acá, y listo. Y ahora, cuando le doy ok, vamos a ver lo que pasa por acá, le doy ok, y aquí aparece. Aparece, recuerdan, que este fue el nombre del grupo que, el, que crea, que estaba creando, cuando cree esta variable. ¿Está bien? Y si recuerdan, la forma de crearlo, vamos a crear ahora otra, para hacer otro, énfasis en algunas otras cosas. Y, fíjense la forma del nombre, como les decía, DD, aquí aparece, en el objeto, aparece DD, espacio, ancho, y el valor. Ahora vamos a crear otro, pero ahora vamos a, a ubicar, eh, algún detalle. De dos maneras, fíjense, recuerdan, si yo dejo esto aquí, por más de, qué sé yo, más de un segundo, entonces me da, la información que le coloque al final. Entonces, ancho de un paralelepípedo. Así, eso fue lo que le coloque. Voy a colocarle, voy a crear otra variable, para crear otra variable, en este objeto, tengo que seleccionar, y le agrego. Y voy a llamar esto, bueno, esta variable, el tipo de variable, voy a mantenerla en flotante, y voy a llamarle, el otro, el anterior ancho, voy a colocar aquí, largo, vamos a, a, seguir con esto, en el siguiente video, otra vez, los invito, a que se suscriban, a que, se abra una cuenta en Odyssey, este es un sistema, una plataforma, libre y descentralizada, a que se suscriban a los canales, de Odyssey, y de, eh, YouTube.